y que ya tiene un swipe de su cuenta Héctor, drafteado esta misma temporada y ha sido una bendición para el equipo rojo, batazo de línea, está que arde este jovencito de los leones, Ezequiel Rodríguez, definitivamente el muchacho ha sido factor, una recomendación del Aroboy Santana. Es cierto que cierra en salud, Siri en ese momento todavía. Bueno, Eliel está sacando un batazo profundo que está buscando Marcelo Zuna, perdí la conexión con ella. Tan lejos que ya no la veo, honrón enorme de Eliel Hernández. Estamos hablando de él y cuando te mencioné que nunca debió salir de aquí, es que las oportunidades le están llegando cuando realmente se ha necesitado. Pero guante de oro para la segunda base, dominicanos primero, la liga no otorga guantes de oro, es bueno señalarlo. El batazo fuerte por tercera la tiene Gutiérrez, cañón a primera, güey, se le fue la pelota, así que va a alcanzar por lo menos una base. El tiro no fue bueno y no pudo recoger Jaymer en primera, así que debe haber hit y error en esta jugada, aunque tenía todo el tiempo Gutiérrez para sacarlo, por lo tanto tal vez solamente le den error. Bueno, quizás también Matrille, porque es un tema de, tú eliges dentro de tu material joven, porque por ejemplo yo te puedo poner un caso, un caso llamativo de Águilas, por ejemplo. Las Águilas tomaron a un pelotero joven, tenían dos jardineros centrales y Moisés le propone un cambio. Ellos escogieron el de la zona del Cibao, se quedaron con ese y cambiaron al otro. Un tiro malo a primera y se ve a envasar Candelario. Le dan error a esta jugada. Ah, debe ser error, sí. No es un corredor tan rápido, vamos a ver, yo no la pude ver ahorita, ahora sí. No, correcto. Ah, no, sí. Segunda, o sea, error en tiro, correcto. Y ahora jugar para su equipo del sueño que tuvo. Bueno, Osuna está sacando un batazo profundo que está buscando atrás el patrullero izquierdo, sigue atrás, se metió en la pista de seguridad. Ah, perdí la conexión con ella. Tan lejos que ya no la veo, es un ron descomunal de Osuna. Marcel, que le dijo a Wellington ayer, estoy mañana allá, no importa cómo me siento. Y eso es otra muestra también de entrega. Ahí está el partido otra vez, estamos jugando de nuevo, Orlando. Dos y la reacción tan rápida también habla bien porque no nos ha ido en ese aspecto tan cómodo. Cuando caemos debajo nos tarda a empatar. Es lo que se recomienda, batazo de Jaymer, sólido cerca de la raya. Va a ser un extra base para Jaymer que va a llegar de pie a segunda. Así que aquí hay doble para Jaymer Candelario. Él es un gran tipo, no comenzó bien, ayer pegó Don Juan, hoy tiene doble en dos turnos. Se han basado en los dos turnos que ha tenido hoy. Hay un error del segunda base en el primer episodio. Y bueno, los siguientes otra vez con dos outs. Tienen un corredor en posición de anotar. Representa la ventaja en este juego de béisbol. Listo otra vez, Pilar. Pérez está sacando un batazo de línea hacia la raya del jardín derecho. La pelota pica en zona buena. Va hasta lo más profundo. Dobló tarde, Pérez, pero el disparo vino sin fuerza desde los jardines. Así que hay doble. Este es otro tipo que puede batear muy bien. Lo ha demostrado y es uno de esos bates que el equipo de los leones ha presentado como un lujo tener a un catcher que puede batear de esa manera. Que no estén jugando con ellas porque como están tan lejos, ya lo que quieren los demás es que ellas puedan ganar. Matazo por el short, la perdió. El disparo a primera, llegó tarde. Así que va a haber error aquí para Richard. Y se envasa Calixte después de un out. Un corredor en primera para los leones. De alguna manera se envasa que es algo muy importante para los leones ya que tienen un hombre en circulación. Y sobre todo lo bien que ha estado lanzando Anderson Pilar. 0-2 el conteo para Leic. Listo Pilar. El picheo se escapó la pelota aquí. Se le enterró la bola y llegó hasta la segunda Calixte. Así que la posible vuelta de la ventaja se pone en posición anotadora para el escogido con un solo out. Además se envasó por error. Pero un lanzamiento salvaje llega a la segunda base. Ayer esos picheos malos costaron dos carreras por lo menos. Y en el mismo inning y contra el mismo bateador. Fue algo desastroso que no ocurre frecuentemente. Leic está sacando un batazo profundo que está paradito Zuna. ¡Perdí la conexión con ella! ¡Tan lejos que ya no la veo! ¡Jonron enorme de Junior Leic! El cuarto imparable que pegan los bates de los leones. Pero hay un par de jonrones, un doble. Por eso esas cuatro carreras. La misma cantidad que los imparables. Y esto es un palo enorme. Junior remolca dos carreras. Calixte que se había envasado por un error. ¡Jonron enorme! Batazo por tercera la tomó Gutiérrez. Disparo largo a primera. Perdió la bola. Pierdió la pelota ya en primera. Y se va a envasar aquí Mateo. Era complicado. Tomó la pelota muy atrás. Gutiérrez. Lo más probable que le den infiljita a este batazo. Fíjense ahí. Iba corriendo. Pero si tomaba la pelota también podía hacer el out. Así que finalmente le dan error a Gutiérrez. Porque después de ver la repetición. Si puede levantar esa pelota James. O si el tiro hubiese sido de aire. Entonces. Termina. Consigue ese segundo out. Preparado Pimentel. Uy golpeado ahora. Y le pegó en la rodilla. Sí. Va con dolor. Visiblemente no va bien. Cuando es un jugador de ese nivel. Se golpea de esa manera. Lo más probable es que tenga que ser sustituido. Por un tema de precaución. Recuerden que él acaba. De firmar un acuerdo en grandes ligas. Por 45 millones de dólares. No le dio la rodilla. Es como en el músico. Un poco más arriba. Eso se puede ir mejorando. Pero igual es un golpe. Porque le dio. El primer plano es ahí. Un catcher joven de los leones. Unos piconazos frente a los toros de la capital. Cuatro malas de manera consecutiva. Así que este hombre llegó a encender el fuego. Y viene bajando en Yagua. La número tres para los gigantes. Que ahora pierden 4 a 3 el compromiso. Sí. Es pelotazo. Ya lo mencionábamos. Y entonces después. Este boleto. Con un hit. Los gigantes han fabricado una carrera. Bases llenas sin out. Para los gigantes. En este quinto episodio. Batazo de Osuna. Pintado para dos. La tiene Erika. Segunda. Uno. A primera. Doble play. De todos modos. Entra caminando desde la tercera. Y con el empate para los gigantes. 4 a 4 el compromiso. En este cierre del quinto. No hay remolcada. Porque es una doble matanza. De igual manera. Se empate el juego. A cuatro carreras. Y un corredor en tercera. La oportunidad para Kelvin Gutiérrez. Se empate el juego. Pero seguimos igual. En momentos como estos. No llega el batazo. Que le dé la profundidad. La tranquilidad. En una entrada. Y poder tomar ventaja. Y entonces seguir haciendo daño. Corey es uno. Lidon Meme tiene otro trabajo que hacer. Es el mejor. La cuenta haciendo esas cosas. Son los mejores. Bueno. El batazo de Michael Pérez. La pelota está a lo profundo. Va a doblar para segunda. Y va a llegar sin problemas. Hasta la intermedia Pérez. Con su segundo doble del partido. La bola llegando un poquito más rápido a la pared. No pudo ni siquiera Siri. Que corre bastante. Cortarla antes. A Tudillo. Los dos llegaron prácticamente juntos. Pero Siri. Mejor brazo. Se encargó de tomar esa pelota. Y devolverla al cuadro. Así que Puerto Rico. Qué bueno que está reviviendo su béisbol. Batazo de Eric. Lento la tiene el intermedista. No puede. Se le cayó la bola. A Luis García. Aquí se va a envasar. Eric González. Así que error para García. Y los Leones tienen ahora primera y tercera. Con dos outs en este sexto episodio. Por eso era bueno mantener a Michael Pérez en segunda. Porque con dos outs. Esta jugada iba a permitir que él anotara. No ocurre. Porque obviamente. El batazo en foul. Tiene que devolverse. Y luego lo cuidaron un poquito más. Fue muy bueno el comentario que tú mencionaste. Hiciste en ese momento. Aunque aquí el peligro continúa. Hombre. En tercera y primera. Bueno. Va para tercera Eric. Y tiene que guardarse la pelota Osuna. Salió con todo González. Ya los Leones están arriba otra vez. Se han ido delante tres veces. Produce la quinta carrera el bate de Caliste. La parte baja de la alineación de los Leones está produciendo ahora. Ya está en tercera. O sea que la posibilidad de hacer más daño en las piernas de González. Sí, pero Siri es complicado. Es un hueso difícil. Batazo de Siri. La pelota de Hit. Se va a empatar el juego con las piernas de Jeffrey. 5 a 5 el partido. Siri es un tipo difícil. Un hueso muy duro. Ayer se envasó tres veces. Tomó dos boletos. Y hoy tiene dos hits. En los últimos dos turnos. El partido vuelve a empatarse. En la misma entrada que los Leones han tomado ventaja. Entonces le queda a Jaymer. Otro jugador que ha mejorado ofensivamente desde ayer. Y así salió el equipo el año siguiente. Batazo por el short. Hacia adelante Eric. Ya se había movido el corredor de primera. Y pone en out de la inicial a Jeffrey. Así que los gigantes ponen un corredor en posición anotadora luego de dos outs. Jeffrey falló en su único turno antes de este. Se acaba de tomar con un batazo al center field contundente. Pero falló. Y aquí un rodado que no fue doble matanza posiblemente porque Kelvin había salido. El dirigente había puesto en movimiento a Kelvin Gutiérrez. Fanático necesita diferente algo. Te decía que José Miguel Bonet. Bueno Eric está sacando un batazo profundo que está buscando atrás el patrullero. El que sigue atrás se metió en la pista de seguridad. Perdí la conexión con ella. Tan lejos que ya no la veo. Hondo de Eric Mejía. Bueno y llega un batazo por fin. Un batazo que puede poner como este. Dos outs delante a los gigantes. Un cuadrangular posiblemente de uno de los que usted nos estaba esperando. Eric Mejía. Y con la fuerza que tiene Osuna, Candelario, Siri. Usted lo espera de ahí. Pero aquí lo conecta Eric. Que entró a correr, amigo. Un batazo. País arriba las águilas. Batazo de Héctor Rodríguez profundo que está buscando atrás. El patrullero derecho sigue atrás cerca de la pista. Ante seguridad. Perdí la conexión con ella. Tan lejos que ya no la veo zurdo contra zurdo ahora. El novato de oro de los leones. Otra vez empata este partido que ha pasado en tres ocasiones, cuatro ocasiones. Para que los leones entonces en el noveno con un out. Bueno, lo que pasa es que hubo uno con estrellas aquí muy bueno. Con la presencia de Tatis. Pero este es uno de los grandes juegos de este round robin. El batazo. Le echó el mago. La tomó. El disparo a primera. ¡Votó la bola! Votó la pelota. Va para segunda. Pérez. El disparo malísimo allá. Votó la bola otra vez. Y ahí está la delgana en segunda para los gigantes. Que están tratando de defender otra vez. Con uñas y dientes. Este parquecito que pertenece a Julián Javier. Mira, lo que pasa es que eso lo provoca la velocidad del corredor que es Jeffrey. Mateo sabe que la única forma que tenía de ser leado era rápido de prenderse de esa bola. No se percató de tener. Digo, no tenía en ningún momento el balance. Pero si es otro corredor, él se posiciona mejor. Aquí no podía ser. Y Pérez aprovechó y se metió en segunda. Es el corredor más rápido. Dos y uno. Batazo de línea del final. Y se acabó el juego. ¡Victoria para los gigantes! Enfócame aquí que por fin. Por fin, Alfredo Martínez. Ahí está el banderón de Willy. Por fin, Junior Matrillez. Miren cómo estaba el hombre. Un partido que definitivamente, yo creo que más que necesario para la ciudad, para la fanaticada. Miren con la contundencia que ese señor le ha pegado esa pelota por allá. ¡Wow! Clase de galleta. Y fíjate en él. Fíjate en él. El tipo es zurdo. Focotó. A mano ahí. Y porque después que un tipo que hace esas cosas, está enseñado que eso falta. Vamos arriba. Bueno, ya está Nicola ya con el héroe del partido. El campeón en el terbi de jorrones. ¡Maldito! ¡Maldito!